Y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, de hecho que estamos ya aquí jugando una partidita de Jurnel Mappetal Andert, así, y el Iron va a ser para mi compañeros, lo siento amigos, me lo vale, tengo 38, espero llegar con estos bloques, voy a hacer el puento directamente ya al medio, vale, vamos, vale, vine a ver, por aquí y a hacer puente, vale, un stack y 12, creo que se va a llegar, es que no estaba oyendo los bloques y digo, a ver si me retroceden el tiempo, bueno, eso es todo lo que tengo yo el micro un poco, bueno, los auriculares un poco bajados de volumen, vale, ahora darle caña, voy a intentar llegar al centro lo antes posible, y me acabo de grabar, bueno, antes, una partidita de EJUOS, sentí partida 2.0, guapísima, no en plan super épica, pero sí que estaba algo guapa, porque me hacía buenas kills, y tenía el micro ahí, ¿sabes? Ahí, justamente, ahí, al lado, y se escuchaba fatal, o sea, pero fatal no lo de después, sinceramente, pero bueno, luego me he ido a grabar Black Ops 3, que es cuando me he dado cuenta, vale, vamos a saltar, y luego pues he dicho, ah, pues de Black Ops 3 grabo otro de EJUOS, a ver qué tal sale, mira, pues aquí está una pita de Andertashi, vale, ya tengo 19 de oro, madre mía, chaval, por aquí está el otro generador, ya verás como hay 3, ah, qué raro que esta vez que haya 3, no desaparezca uno, y se pongan 2, en serio, qué raro que no desaparezca, siempre me desaparece, pero bueno, vale, vamos, ahí está, de momento solo viene el equipo amarillo, bueno, y el azul que están lejos, por mí mucho mejor, ¿sabes? Vale, y el equipo naranja también, vale, voy a intentar coger 15 de diamante, vale, 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 vale Lo termino, tío, lo termino Vale, ahí está Yo lo termino, tío, en serio Vamos, mira Uno por aquí, esto por aquí y uno por aquí Ahí está, el huevo irrompible Madre mía, la ley del huevo de ¿Qué hace ese curpel? Está flipado, pobre, está flipado Espete que cojo este oro 39, la ley del huevo de Johnny Chaval, en este mapa, ya no se va A cumplir, voy a coger este Pico, y estos manzantes Que van a dar 6, ahí está, perfecto Voy a coger ahora, gracias por el oro Compañero, vale, voy a coger un montón de bloques Ahí lo llevas Y ahora voy a coger esto en comida Que no estaría nada mal, y perfecto Vale, me he hecho demasiado comida O sea, 16 filetacos, no, 18 Increíble, vale Esto por aquí, voy a hacerme otra manzana Ahí está, para tener número 7 7, 7, 7, 7, 7, no Vale, madre mía, vale, comemos Ahí está Ahí está, y lo que voy a hacer va a ser Mejorar la máquina de nivel 1 Y nivel 2 Madre mía, esto no lo había dicho nunca Pero bueno, que se va a hacer Así tenemos para todo el equipo Y así me puedo ir chetando Y puedo hacerme el full iron Que antes no podía Vale, voy a coger con estos 12 Lo que viene siendo más manzanas Porque ya tengo espada y pico Y ahora Ya está, nada más Vale, voy a coger para la pechera Que me la voy a ir haciendo ya Bueno, me falta uno Vale, vamos Ya el 3 sí que no voy a mejorarlo Porque tarda mucho Vale, están ahí en el iron Perfecto Vale, vamos Venimos por aquí Es que este generador de oro va A saco Vale, vamos El casquete Bueno, el casquete Que más da Porque ahora me voy a hacer la pechera Y chicos Vamos a darle caña Cuando tenga No sé si las botas También las voy a querer Pero bueno Que se lo voy a hacer Vale, vamos Ahí está Con el oro me podría hacer Es que flechas paso Porque prefiero la armadura A tener un arco Sinceramente Vale, voy a hacerme ahora Lo que viene siendo La pechera Vale Ahí lo llevas Espérate que la he tirado Vale, me la equipo Ahí está Vale Cojo un poquito más de esto Espero que salga uno más Perfecto Vale, mismo por aquí Tengo 3 Voy a hacerme más manzanas Y ahora tendré Creo que 17 Puede ser Ay, 18 Madre mía Vale, es que lo he dicho Totalmente al azar Pero bueno Vale, 4 o 5 Me hago las botas de cuero Y me las piro Vale, compañero Vale, bueno Si se queda aquí Pues mira Vas a obedecerme las botas de cuero Vale, vengo por aquí Me hago el pantaloncito Vale Ahí lo llevas Compañeros No os podréis quejar Que os he mejorado La máquina de diamante No os podréis quejar Y no las están aprovechando Bueno, por mi mejor No Es que mira el karma Tío, de verdad En serio O sea Pensaba que iba a llegar yo antes Pero he sobrado Pero no Resulta que el tío va y me gana Vale, 20 manzanas voy a tener Y voy a coger uno de estos A ver si este compañero me deja Que creo que está ausente Puede ser Vale Y me voy a hacer las botas Y me las piro Vale Vamos Esto por aquí Y esto por aquí Ahí está Me las piro chicos A ver si ahora no muero Estaría bastante guay Ostras Vienen Ah vale No, no vienen Me había aparecido a mí ¿A qué equipo voy tío? Estas partidas suelen durar Bastante Se podría decir Vale Este compañero Primero que nada Va a pillar Eso ya está más claro Que El agua Vamos Y mira que el agua no es clara Es transparente No sé qué acabo de decir Dejadme por favor Vale Este es rojo Ahí está muerto Y creo que también ha pillado el otro Vale Pues voy a ir a la isla purple ¿Por qué no? Y a por ellos Vale Tengo un pico de diamante Así que Estaría fácil romper esa obsidiana Aunque no creo que haya Por todos lados Vale Voy a intentar hacerles el lío Uf No corre Corre Johnny Casi tío No me ha salido bien Porque he colocado Dos bloques Y no tres Vale compañero Que no vas a cruzar No vas a cruzar amigo mío Si si Tu cruzado Mira mira te caes Ahí está Perfecto vamos Vale Esto por aquí Y ahora sí Ahí está Uf chaval Casi Vale Espérate que viene Espérate que viene Muy subidito de la vida Este compañero mío Vale ahí está Perfecto Vale Ahí está Y ahí está Perfecto Vale pues te subo El bloque que desaparece Johnny Casi 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 Vale Comemos Tío tío Eh la tecla de acceso Madre mía Increíble Que no funciona tío Que dices Bueno no me funcionaba Que no es lo mismo Vale vamos Tío No quiero que vuelva a desaparecer Ningún bloque De verdad te lo digo Tío Madre mía Vale vamos 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 ¿Qué hace? Se tira Vale A ver Comemos una manzana Vale Ahí lo llevas Ah tío Si si tú sube Amigo mío El de la espada Vale 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 Ahí está Comí 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 que es lo importante Venimos por aquí Compañeros Yep No me tiréis No me tiréis Al vacío Al final me van a tirar Vale 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 Ahí está Vale Y ahora Vamos A matar gente A matar gente A matar gente Ahí está Vale comemos una manzana Ahí lo llevas vale Y por aquí me cubro Enterito De bloques Que me han sacado Increíble Vale uno menos Tío se me va a reventar la armadura tío En serio te lo digo eh Vale uno menos Corre 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 Me meto me meto Me meto Tío Ahora ya Increíble Vale ahora Les va a dar tiempo Romper el bloque eh Creo Que pesa Hostia que se han hecho una espada Uff Uff Chaval Espérate que coma otra vez Tío Os digo que al final Lo voy a conseguir eh Tranquilos que al final Lo consigo chicos Tranquilos que al final Lo consigo Hay que matar a este hombre Que se quiere hacer una espada Y de piedra sabes No No tío Venga ya O sea Por qué Tío de verdad No entiendo De verdad Como me pueden tirar ahí tío Como Es brutal tío De verdad tío Por qué Maldito equipo purple tío Voy a ir a por ellos eh O sea Lo tengo más claro Voy a hacerme una espada de iron Y voy a ir a por ellos tío De verdad Es que Me pongo aquí Y yo avanzo avanzo Pero el tío me da como Un golpe que me empuja No sé cuántos miles de bloques Sabes Tranquilos tranquilos Que el equipo purple Va a pillar mucho 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 Va a pillar mucho Voy a coger 16 Ahí lo llevas Y voy a hacerme por aquí la espada Es que tío Se hacían espadas Sabes Y no podía hacer nada Me he quedado a medio corazón O sea Increíble Y ahora voy a hacerme por aquí Lo que viene siendo Esto y esto Ahí está Vale Perfecto Vamos Vamos Vale Ellos que siguen en el iron Yo en el diamante A mí me gusta más esa idea Ah que el compañero otro Se ha ido creo Al ataque ¿Sabes? Se la juega Vale Voy a hacerme el pico eh El de diamante Este no Porque todavía no puedo Voy a hacerme ahora Lo que viene siendo esto Ahí está Bueno pues nada Nos ha costado Sabes Nos ha costado mucho Intentar romper huevo Y ya no lo hemos conseguido Que madre mía chaval Tío 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 Otra vez sin funcionar La maldita Tecla verde Esta y esta Johnny Esta y esta Madre mía Vale Tengo para el pico Voy a hacer así Y voy a hacer así Y voy a hacerme una manzana Ahí está Vale Perfecto Vale compañero Me estaría guay Que me dejaras algo de iron A mí también ¿Sabes? Vale he cogido uno No sé para qué lo quiero Pero bueno vale Ocho Vale Cinco Y con este seis Y ahora me hago por aquí Cuatro manzanas Y ahora me hago por aquí Unas botas muy ricas Vale Ahí lo llevas Cojo el diamante Perfecto Vamos Venimos por aquí Ahí está Para Johnny Aunque no sé para qué quiero seis En verdad lo que quiero son Doce Podríamos decir Para un arco En todo caso No creo que me las voy a pirar ya Me voy a cierra por aquí como mucho Manzanas Es que tío De verdad Tienes que estar aquí compañero Me hace falta bloques tío Y comida también ¿Sabes? Mi comida me vendría muy bien Vale Vamos Vale ahí está Vale chicos Yo voy a ir a saco por el equipo Ya os digo que Es que no me gusta jugar mucho en este mapa Y por eso no lo juego mucho Por el simple hecho Este El de que Es increíble Las partidas lo que duran O sea Duran un porrazo de tiempo Pero además muchísimo Vale voy a hacerme tres filetes Ajá Ahí lo llevas Y espérate Porque ahora me voy a hacer Esto en bloques Ahí está Vale Esto por aquí Es que O están los dos en el iron O uno en el iron Y otro en otro sitio O los dos en el diamante ¿Sabes? Yo gracias por dejarme el iron Parece que me están Hasta escuchando Chaval Vale Vamos Y me lo aspiro Perfecto Vale Vamos Tengo pocos bloques Pero bueno Vale Ojo que viene un purple Vale no Iba simplemente a coger ese iron Vale Ahora voy a intentar ir A la isla purple Que la tenemos aquí al lado Pero en plan Sin llamar tanto la atención ¿Sabes? En plan Sin que haya tanta gente En esa isla En plan yendo Yo A lo mejor contra uno O contra dos ¿Sabes? Que ese otro tío Que estaba ahí Pues que se quede ahí Vale A ver Ojo No, 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 no No, no, no No, no, no Compañero No me la vas a liar Amigo mío Déjame comer En serio vas a venir En serio me lo estás diciendo Yep Uff Pensaba que venían tío Te lo juro Vale vamos Vale Ahí está Subimos Vale Hay que matarlo 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 Me lo cargo eh Creo que me lo cargo Vale Muerto Ahí está Comemos Comemos Madre mía Increíble Vale Gracias por empujarme Aquí arriba De verdad Os lo agradezco muchísimo En el corazón Y ahora voy a venir por aquí A hacerme la muralla De siempre Vale Ahí está Uno menos Vale Tú también quieres entrar Vas a pillar también Vale Ahí está Y ahí está Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí me da tiempo Ahora sí que me da tiempo Vale Vamos No He roto el que no era Es que no me lo puedo creer Tío Ya ha venido Ya ha venido el otro Tío En serio He tenido que ponerme En este sitio En el que no era Espérate que tú no vas a coger Una espada de diamante Amigo mío Tú no vas a coger Una espada de diamante Tú no vas a coger Una espada de diamante Dicho Y este un pico Que no Me tires Vale Ahí está Vale Espérate Que me los cargue Vale Tío Tío El tiempo de gracia dura demasiado En serio Te lo estoy diciendo Vale Vamos Hay que matar a este Ahí está Vale Ahora venimos por aquí Ahí lo llevas Perfecto 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 Espérate que Este bloque por aquí Este bloque por aquí Ahí está Ahí está Ahora Creo que les va a dar tiempo Romperlo Vamos Creo que les da tiempo Romperlo Dime que no Me da tiempo a mí A mí Ahí está Sí Vamos Chaval Compañero No Ahí está Perfecto Comemos Compañeros Ahora que Ahora que Pero en serio Vas a pegar A venirme a pegar Ahí está Para tu casa Para tu casa Para tu casa Para tu casa Madre mía Había dicho que iban a pillar Y han pillado Chaval Increíble Espérate que se tira Un compañero rojo Pero que estás loco De la cabeza No ¿Qué dices? No No Tío Y me atranco con las malditas Pero por qué el equipo rojo Vino ahí Que me he quedado Madre mía Este hombre O sea Le podría hacer PVP a ese Y haberle ganado Lo sé Al full iron Con el combo No me la quiero jugar Porque me quedaban dos Corazones Y me estaba muy nervioso Intentaba huir Pero es que con las cosas Estas me he atrancao Pero por qué el equipo rojo No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Ese hombre ahí A lo mejor lo mejor Al tres No Al dos ¿Qué se va a hacer? Vale Vamos por aquí Vale chicos Equipo rojo Contra equipo gris Contra equipo pink Equipo pink son dos Voy a ir primero por los rojos Porque las tengo más rencor Voy a ir full cuero Voy a ir full cuero Yo con romper el huevo Me conformo Y este tío con arco ¿Sabes? Increíble Virtual Vale Voy a intentar hacerme también Un pico de estos Antes que nada Porque seguro que van a tener obsidiana Que en este mapa Como en instruments Como en En algún mapa Como medieval Como En esos mapas En los que la gente Se hace más Más obsidiana No sé por qué Pero bueno Vamos a coger esto por aquí Vale Ahí lo tengo ya No Trece Catorce Ahí lo llevas Perfecto Vamos a coger esto por aquí Oh que han hecho un cofre Han hecho un cofre A ver qué hay Vale Gracias compañero Vale Gracias compañero Voy a coger más Ahí está Gracias compañero Lo grabéis con el corazón Vale Vale Ahí está Esto de momento Por si viene alguien Voy a hacerme por aquí esto Vale Perfecto Voy a ver si han colocado algo más Nada Voy a hacerme un montón de bloques Vale Ahí está Ahí está Ahí está Voy a hacerme mucha comida Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Perfecto Voy a hacerme muchas manzanas Ahí está Voy a hacerme Me hago la espada de diamante Creo que sí Creo que me la voy a hacer La espada de diamante chicos Sí Vale Once Doce Perfecto Ahí está Y por aquí me voy a hacer Ocho más manzanas Perfecto Ahí lo llevas Y Ahí lo llevas Esta espada revienta Que flipas Loco Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto fuera Y vale A ver si compañero me deja No Mira compañero Esto para ti Y esto comemos Eh Y esa velocidad amigo mío Y esa velocidad ¿Esos son hacks? No, no creo No sé yo eh O sea lo he visto correr muy rápido Pero bueno Va chicos Va Ostras Equipo ping Primero o equipo gris primero No es que nosotros somos los grises Es que soy retrasado O sea O equipo rojo primero Creo que primero vamos a ir a por el equipo A por el equipo rojo Sí, sí, sí Además el equipo gris No sé dónde está Allí, ¿no? Ah, no El gris Y el gris Yep Ah Es que Madre mía Es que el gris somos nosotros O sea rojo o pink Y el pink estaría allí, ¿no? Sí, allí está Ah, muy bien Míralos Ah, pues muy bien Que es que además van full iron Es que ya sé por qué no jugaba este mapa Es que no sé ni para qué me he puesto a jugarlo Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Vale, pues a por el equipo rojo Y luego ya vamos a por el pink, tío De verdad Camperos esos asqueros No es como les gusta jugar de esta manera tan guarra Vale A por ellos Ojo Que hay un rojo aquí en la isla amarilla Que por mí me viene perfecto Porque así es uno menos que hay por aquí Vale Este tío lo que no sabe es que Voy a llegar Vale, escribo la flecha A ver, a ver, a ver, a ver Esto por aquí porque tienen arco de retroceso confirmado, ¿sabes? Pero confirmado Vale Ahí está Vale Ahí está Y espérate porque viene otro Ostras, tío Ya estamos con Ay, a ver Porque espérate porque viene este hombre Que lo que no sabe Es que va a pillar de lo lindo Sí, sí Voy a pillar yo que no es lo mismo, chaval Ay, ay, ay Opa Uf, mi compañero Qué susto, tío Pensaba que era un enemigo Te lo juro Vale Comemos Ahí está Comemos Vale Ahí lo llevas Perfecto A por ellos Vale Vale Ahí está Vamos Ojo con este tío Que viene muy subidito él Y lo que no sabe Vale Vamos Vale Uf Vale A ver, amigo mío Lo que no sabes tú es que mira Te hago así Te hago así Vale Estoy en la isla Si tuviera un arco Si tuviera un arco Si tuviera un arco Te tiraría al vacío Ya no tendrías nada Pesado En serio Qué pesado tío Madre mía Eh Ok, chicos Me he venido aquí a la mapita De Roma Simplemente Para no dejaros con mal sabor de boca Y hacer una partida en plan buena ¿Sabes? Para que se pueda ganar Y no una basura de esas de Anderda Sí, pero bueno ¿Qué se va a hacer? Siempre hay camperos en ese mapa Siempre Es que siempre Increíble No sé por qué Vale Vamos a coger el aire No estamos en el equipo azul ¿Vale? Ala, ala, ala Ya me ha ganado, chaval Ya me ha ganado Vale Voy a intentar coger rápido el otro Me quedo, me quedo No, tío ¿Por qué somos 10 personas Solo hay 3 generadores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, qué mierda, tío De verdad Bueno, pues nada Ya somos 10 contra 9 Ya estamos perdiendo Increíble, vale Voy a quedarme aquí Mientras compro Vale Voy a hacerme de momento esto Vale Ahí lo llevas Me lo equipo Espérate que me junte más al generador Que si no, no Para mí Ah, me lo quito Madre mía ¿Por qué? Ah, tío Había un montón de iron Vale Vale, a ver Voy a hacerme La espada Ahí está Voy a hacerme lo que me falta de armadura Como podrían ser las botas Vale, ahí está Voy a hacerme comida Como podría ser 5 zanahorias Y vale, chicos Me hago un pico Me hago bloques Y me las piro para el centro Vale Voy a ponerme más aquí Y nada Pues equipo azul 9 contra 9 Por fin Ya estamos igualaditos Vale El pico no creo que me lo pueda hacer Así que me voy a hacer Con mucho Mira Estos bloques Ahí lo llevas Vale, compañero Déjame Algo, tío Me pica la nariz siempre Tío, no sé por qué Vale, chicos Va Vale Déjame coger 10 Por favor, amigo mío Todo para él Vale Para mí Y para mí Ahí está Vale, perfecto Vale, va En este mapa Sí Es que como ya llegan a haber camperos En Roma Que eso no va a pasar nunca Espero Confío Creo Suplico Ojo que nos ha ganado El tío este rojo Chaval A dos azules No sé cómo Pero bueno Vale Compañero Pasarme a la isla A chetarte Vale Han tapado por aquí Yo voy a venir por aquí Como que no cabe la cosa En plan ¿Sabes? En plan Sin que nadie me vea Vale A ver si consigo infiltrarme Creo que sí, chicos Creo que sí Creo que sí Vale Shifting No quiero Que este señor me vea Vale Estoy 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 en la isla Ya está Ya está Lo he borroto Ya está Es que lo veo Lo estoy Leyendo en mi cerebro Lo estoy viendo Vale Vale Vamos Madre mía, chaval Mira, mira, mira Con la zanahoria Y ahora es el momento De venir a por este señor Pa Tu casita Es el momento De venir a por este otro Que tiene espadita Que combo, niño Comer una manzana Intentar matar a este Vale Ahí está Que te falta un toque Amigo mío Perfecto Vale Me he cargado tres Y todavía no me han tocado Vale Por aquí había otro Nueve contra tres Chaval Nueve contra tres Madre mía Madre mía ¿Eh? Por aquí había visto Un taja ccero Coma Vale Compañero Madre mía No está Compañero Vale, ya lo veo 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 Vale, vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Compañero, estás muerto No sé si lo sabes, eh No, no, no huyas No huyas Vale, está dentro de la casa Ay, 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 chaval Para tu besita Ahí está Nueve contra uno Nos queda un señor Que a saber dónde está, chaval Seguro que en esta isla No está Porque la tengo yo más vista, chaval Que yo qué sé Ahora a comer Vale Ahí lo llevas Vale Voy a hacerme más manzanas Esto por aquí Y voy a hacerme más bloques Ahí lo llevo Perfecto Vale, pues nada Me aspiro al medio A ver si hay alguien Ah, ahora sí Este mapita sí, tío Este mapa Es que como ya llegan a ver camperos Uy, 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 qué viene Qué viene Mira, 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 mira No he podido Vale, vale Va a saltar, va a saltar, eh No salta Eh, no 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 Qué épico, qué épico Me va a matar Me va a matar Lo han matado, lo han matado No, que se ha escapado ¿Qué dices? ¿En serio? Vale, vale Compañero, mira El que le va por la espalda Míralo, míralo, míralo Ahí está Ahí está Ahí está Qué bloque, por favor Increíble Bloque el que he colocado ahí Increíble, chicos Increíble partida también Ahí rompiendo el huevo Matando a tres tíos En plan con combo Y nada, pues Que me ha quedado andarte así, tío Me ha quedado andarte así No sé yo, tío, de verdad A ver si ahora no se ha grabado bien el volumen Que antes Es en la partida de Tea Party, tío Que no sé si os lo he comentado O sí Que bueno, que me he grabado una de Tea Party En plan épica Bueno, no muy épica Pero bueno En plan sí que estaba guapa 2.0 En plan la riquita que os gusta a vosotros Pero el micro estaba allí Lo que es esto Estaba allí colocado Y se escucha Madre mía, esto está suelto Se escuchaba muy mal, muy mal, muy mal Y no se podía oír El sonido no era pésimo Pero bueno Ahora sí que se Creo que haya grabado bien Así que nada Aquí no les pedí Like, fredos asados Suscríbete a la cana No quéis perderos ningún vídeo más Nos vemos en la próxima Adiós